¡Suscríbete! 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 Alguien quiere estar en tus zapatos, descalzo delicado Alguien quiere firmar tu independencia, preso has quedado Alguien ha estudiado tu inocencia, te han calificado, te han clasificado Solo que en tu corazón Alguien quiere estar en tus zapatos, descalzo delicado Solo que en tu corazón Alguien quiere estar en tus zapatos, descalzo delicado Alguien quiere firmar tu independencia, preso has quedado Alguien ha estudiado tu inocencia, te han calificado, te han clasificado Siempre al estuñado, cada paso a uno, lo que ha deseado un ser